La ley de la bicicleta, que es la primera ley de este tipo en Colombia, tiene varios beneficios. Uno, si la gente llega en bicicleta a los sistemas de transporte masivo, a los sistemas estratégicos de transporte, como los que hay en Bogotá, Medellín, Valledupar, Cincelejo, etc., en bicicleta, entra por el ciclo de estacionamiento y se sube al bus del transporte masivo y esto lo hace 30 veces, va a tener un pasaje gratis. Otro beneficio, si es funcionario público y se mueve en bicicleta para ir a su trabajo, va a tener media jornada por cada 30 días de irse al trabajo en bicicleta, media jornada de descanso y las puede acumular en el año. Pero también hay otros beneficios y es que la ley le dice al Ministerio de Comercio, usted genere una política para promover unos incentivos cuando la gente produce bicicletas o cuando la gente adquiere bicicletas. Un beneficio muy importante que sabemos que lo han pedido muchos los ciclistas y es que las entidades públicas deben establecer parqueaderos para bicicletas en sus instalaciones. Debe ser por lo menos 10% de los cupos que tiene para carros o si no tiene cupos para carros, pues tiene que haber al menos 12 cupos para estacionar bicicletas. Entonces son una serie de incentivos que beneficia al ciclista que se mueve de manera cotidiana y obviamente pues esto va a permitir que la bicicleta que es un medio de transporte que tiene un montón de bondades, como por ejemplo ahorra costos en la familia, la gente puede dejar de pagar transporte caro en otros medios y ahorrar y mejorar su ingreso familiar, es amigable con el ambiente, es un transporte no contaminante, además le reporta beneficios a la salud, etc. Reduce la congestión vehicular en las ciudades, entonces es una ley que promueve el transporte no motorizado, especialmente el transporte en bicicleta y bueno, eso va a traer beneficios para todos, incluso para los que no andan en bici.